Bueno, mire, nosotros siempre respetamos las decisiones judiciales, cuando fallan en un sentido y cuando fallan en otro sentido. Y respetamos las decisiones judiciales porque desde luego nosotros respetamos a la justicia, respetamos el Estado de Derecho. Nosotros no queremos manipular ni influir en las decisiones judiciales como hace, por ejemplo, el Partido Popular. A nosotros no nos gustan las imposiciones y a veces cuando un gobierno tiene un exceso de soberbia, tiende a la imposición. Y el Partido Popular ha impuesto que el debate se produjese en Telemadrid y que se produjese este fin de semana. Es más, ni siquiera querían que se produjese en periodo de campaña electoral, querían que se hubiese producido ayer antes de iniciar la campaña electoral o hoy, el primer día de campaña. Pero mire usted, no solamente es una falta de calidad democrática, es que se pone de manifiesto que nuevamente la señora Aguirre ha vuelto a mentir. Ha vuelto a mentir porque comprometió en una entrevista en televisión española hace algunos días, se comprometía con los españoles y con los madrileños a que se producirían debates en televisión española. La señora Aguirre incumple también en eso, también en eso incumple su palabra.